...decirle a mamá, ¿sabe qué? Ahora se va a hacer lo que yo también diga, porque creo que tengo derecho a opinar, creo que tengo derecho a hablar, derecho a decir lo que me gusta y lo que no me gusta. El forjarme de una personalidad hizo que mi mamá dijera, ok, güey, ya creciste, ya entendí que no eres aquel niño que podía manejar y que podía llevar a la escuelita. Mi bebé salió a acabar con los malos. Y creo que eso nos da mucha pauta para crecer como personas, porque le he regado, créanme, que le he cajeteado así, fatal. Pero no está en cuántas veces la riegas, porque hasta el momento la sigo regando, ahí pasó una circunstancia que ya dije, puta, o sea, no entiendo, es que no comprendo, ¿no? Pero no aprendo de los errores, pero yo sé que la vida por algo me está mostrando los errores y me los está recalcando, recalcando. Creo que he hecho una persona que no he dejado...